Rusia desató una salvaje campaña de bombardeos que amenaza con devolver a Ucrania a la edad de piedra. Los recientes ataques ucranianos contra la red de refinerías rusas han provocado una dura represalia ordenada por Moscú, que está cobrando con creces los daños ocasionados por Kiev. Y es que los misiles de diverso tipo, bombas planeadoras guiadas, aeronaves no tripuladas y sistemas de artillería de largo alcance de las Fuerzas Armadas rusas, están convirtiendo en ruinas las infraestructuras críticas del país eslavo, en especial las represas hidroeléctricas y los puentes que permiten la llegada al frente de suministros logísticos para las tropas que intentan frenar los avances rusos. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Rusia se ensaña a fondo contra las hidroeléctricas y los puentes de la red de comunicaciones ucraniana. Los bandos enfrentados en el conflicto en el este europeo enfilan sus armas contra las infraestructuras enemigas, profundizando la lógica de una devastadora guerra de desgaste. En los últimos días se han multiplicado los reportes que señalan la afectación de varias de las más importantes instalaciones de generación eléctrica de toda Ucrania, como parte de una campaña rusa de destrucción sistemática de las capacidades ucranianas de sostener su esfuerzo de guerra. Esta campaña de bombardeos viene a constituir una contundente represalia de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia por la serie de ataques efectuados por sus contendientes ucranianos que han afectado varias refinerías e instalaciones de exportación de petróleo rusas. En estas acciones de castigo rusas han participado diversas unidades de las alas de bombardeo estratégico y apoyo táctico de la Fuerza Aeroespacial Rusa, buques de superficie y submarinos de la Armada Rusa y sistemas de artillería misilística y coheteril, así como drones del ejército ruso. Esta campaña tuvo una jornada particularmente intensa la noche del 29 de marzo, cuando los militares rusos llevaron a cabo un ataque masivo contra la infraestructura energética de Ucrania, la cual resultó muy afectada en varias regiones de Ucrania, provocando intensos apagones. De ese modo, en la región de Nepropetrox, específicamente en el poblado de Karmensky, fue atacada la central hidroeléctrica de Srednetropskaja, donde resultaron dañadas al menos dos unidades de energía con una capacidad de generación de 300 megavatios cada una. En tanto, en la región de Cherkasi, una andanada de misiles rusos se abatió contra la central hidroeléctrica de Canif, ocasionando daños al interruptor abierto de la misma, causando también unos destrozos en la propia represa, lo cual interrumpió de inmediato el suministro eléctrico. Esa misma noche, en la región de Kirovograd, también se vio afectada la central hidroeléctrica de Kremenchang, la cual también se vio dañada por una salva de misiles rusos que lograron superar la defensa antiaérea local, resultando dañada la sala de turbinas de la sede. Otra represa hidroeléctrica que fue blanco de ataques en la brutal jornada de bombardeos rusos fue la central del Dniester, la cual, a pesar de haber sido impactada por los misiles, no registró daños de gran consideración, por lo que el grueso de su capacidad de generación no se vio afectada. Los ataques rusos también se dirigieron contra otros puntos de la red eléctrica ucraniana, acciones que estuvieron a cargo de los drones kamikazes rusos que se dirigieron en pequeños enjambres contra varias subestaciones de distribución, provocando daños e incendios en sus equipos. Por otra parte, la central termoeléctrica de Burstein, en la región de Ifano-Frankivsk, fue otro de los objetivos de las Fuerzas Armadas rusas, resultando dañados cuatro generadores y varios autotransformadores, privando a la central de casi toda capacidad de generación de energía. Esta ofensiva rusa, que se ha centrado en las instalaciones de generación eléctrica con una larga lista de golpes efectivos, especialmente contra las hidroeléctricas del país, ha agravado severamente la crítica situación de todo el sector energético de Ucrania en medio de la guerra. La destrucción total o parcial de estas infraestructuras ha acentuado la dependencia del país en la electricidad generada en el funcionamiento de las centrales nucleares de Rifne, Kamelnitsky y la célebre Chernobyl, siendo el remanente faltante suministrado por países vecinos como Polonia. Sin embargo, esta situación no solo se debe a la lluvia de misiles, bombas y drones rusos, sino a la desorganización y el caos que caracteriza a la retaguardia ucraniana, donde los recursos, piezas y repuestos y mano de obra especializada escasean y la ayuda occidental flaquea cada día más. El director del Centro Ucraniano de Investigación Energética, Alexander Krarchenko, en declaraciones reseñadas por Ria Novosti, señaló que incluso si no se diera más ataques a rusos, el país seguirá plagado de apagones, pues no hay suficiente producción e importación de energía. En este contexto, la situación del sector energético es desesperada, pues las deudas multimillonarias con los suministradores resultan casi imposibles de saldar en medio de la guerra, pues tanto el gobierno como la población tienen acreencias cada vez más grandes. Y es que, tras el estallido de la guerra, los consumidores residenciales dejaron paulatinamente de pagar por los servicios públicos, a pesar de que bajo la ley marcial se introdujo una moratoria con la finalidad de aumentar los aranceles y cortar el suministro a los consumidores deudores. La situación financiera del sector energético es aún peor, debido a las deudas que han sido contraídas por las empresas generadoras de electricidad, las cuales también optaron por no pagar por el gas natural que viene de Rusia y es triangulado a Ucrania a través de países europeos. La deuda total por el suministro de gas ya superó los 5.400 millones de dólares y por la electricidad alcanzó los 1.600 millones de dólares. Por ello, los expertos ucranianos aconsejan a las autoridades el reanudar la desconexión de los deudores y aumentar las tarifas. Por otra parte, uno de los problemas adicionales que registra todo el sector eléctrico está relacionado con el recurso humano, ya que una buena parte del personal de técnicos e ingenieros de las empresas fue reclutado por las fuerzas armadas para reparar y ajustar los equipos bélicos. Los ataques rusos al sistema eléctrico forman parte de una campaña mayor a gran escala, que está devastando las infraestructuras críticas ucranianas que tienen incidencia en las capacidades del ejército de ese país de resistir el empuje de las tropas rusas que siguen avanzando en el frente. Estas acciones están afectando no solo a las hidroeléctricas, sino a los centros neurálgicos de las redes de energía, los almacenes de combustible, la industria de drones y las fábricas de municiones, las acumulaciones de tropas y máquinas bélicas, además de la infraestructura vial. En ese sentido, uno de los últimos objetivos de los militares rusos en esta campaña ha sido la destrucción del puente ferroviario sobre el río Bolshia, que fue impactado por una lanzadera de cohetes múltiples BM-27 Uragán de la 238 Brigada de Artillería de la Guardia del Ejército de Rusia. Imágenes del ataque demuestran el derribo de una sección del puente debido al ataque, que fue orientado por drones de reconocimiento y debió emplear cohetes especiales guiados. Esta instalación ha sido utilizada por el ejército ucraniano para trasladar reservas, armas y municiones a Kurakov, situada al noroeste de Maringa, poblado que está en la mira de las fuerzas rusas que avanzan. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un vídeo, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del vídeo. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupalanchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Gracias a todos. Gracias.